Para entregar el Goya a la mejor dirección, Concha Cuetos y Antonio Mercero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Concha, hoy nos toca dar y no recibir. Bueno, tú me entiendes. Bueno, esta noche vamos a dar un premio que para mí es muy especial. Porque como actriz, nadie mejor que yo, y particularmente este año, sabe lo importantísimo que es tener un gran director al lado. Hombre, hombre. Es gratis. Muchas gracias. Bueno, pues los nominados al mejor director del año 92 son los siguientes. ¡Mamá! ¡Es mamá! Fernando Trueba por Belle Epoch. ¡Mamá! Vigas Luna por Jamón Jamón. Pedro Lea Ford, el maestro de esgrima. Y el ganador es... Fernando Trueba por Belle Epoch. Bueno, nada, gracias por hacerme subir aquí otra vez. Quería, pues nada, esta película, Belle Epoch, la hemos hecho un equipo de españoles, de portugueses y de franceses. Y yo creo que nadie de los que la hacíamos nos enteramos de qué nacionalidad eran los demás mientras la hacíamos, porque yo creo que éramos todos del cine, que está por encima de esta cosa ahora tan de moda. Gracias. ¡Gracias!